Estación de servicio YPF aquí en nuestra ciudad y ante esta noticia nuevamente a nivel nacional otro aumento en el combustible, salimos a consultarle a los vecinos. ¿Cuánto están gastando durante semana para cargar combustible? ¿Usted cuánto carga de nafta en la semana? 200, 300 pesos por semana. La verdad que está sintiendo este golpe al bolsillo. Hoy otro aumento, no sé si sabía, de casi 6%. No, la verdad que no sabía que aumentaba hoy día, mami. Y ante esta opinión, la verdad que terminar así el año no está bueno, ¿no? Es bueno, hay que trabajar nada más, no queda otra, si no, no hay plata. ¿No sabía que se viene otro aumento en la nafta? Sí, ya lo sabemos, tenemos público conocimiento. Usted viene con un bidón extra, ¿no? Así es. ¿Cuánto carga en la semana por día? Y depende del uso de la unidad. ¿Y cuánto gasta en la semana para cargar nafta únicamente? Y estamos hablando de mil pesos arriba. Bastante, ¿no? Difícil situación, estamos terminando el año y terminar así el año no está bueno, ¿no? Y no, para la gente obrera creo que no, hay otra por la situación económica y la situación que está atravesando el país con el gobierno actual que tenemos. Bien, estamos acá en lo que es YPF, se viene otro aumento vecino y usted viene con un bidón extra. ¿Cuánto carga en la semana? ¿Cuánto gasta para cargar en la semana nafta? Bueno, yo soy de acá en Bucuba, yo vengo cada vez en cuando a comprar nafta. Yo no soy de acá. ¿Cuánto gasta? Y bueno, cada vez que vengo gasto 800 pesos, llevo 20 litros. ¿Sabía que se viene otro aumento? Sí, sí, se viene el 5, 7%. Siempre aprovecha los fines de semana para cargar y tener extra. Sí. Estamos acá para dialogar con un vecino, tema del aumento de la nafta nuevamente. ¿Usted sabía, vecino, que se viene otro aumento en la nafta? No, no sabía nada y sí, es increíble que siga subiendo, ¿no? No puede ser, ¿no? No está bueno terminar así el año. Así es, mira, y estamos apenas, ¿no? ¿Y usted cuánto gasta para cargar nafta en la semana? Y bueno, mira, yo con 100 pesos me tengo que cuidar, ¿no? Para mantener mi familia. ¿Con 100 pesos se tiene que cuidar en lo que va y usted trabaja todo el día? No, changarín nomás, changarín, sí. Bien, lamentable. Lamentablemente, ¿qué vamos a hacer?